Siete con cincuenta y uno durante dos horas los comerciantes minoristas de la provincia del Carchi realizaron un plantón en el que exigían de las autoridades habaneras la devolución de la mercadería incautada en diferentes operativos de control. Ellos aducen no ser parte de los beneficios otorgados por el gobierno nacional. El escaso comercio que existe en Tultán continúa disminuyendo. Fue parte del plantón que comerciantes minoristas agrupados en diferentes asociaciones de la provincia protagonizaron fuera de las oficinas de la SENAE. Dicen sentirse afectados por la falta de compradores y los excesivos operativos que realiza a diario el personal de la aduana, quienes incautan la mercadería incluyendo los vehículos. Aseguran que la mercadería es nacional. Desde el mes de mayo no hubo ventas. Mis frutas yo traigo de la ciudad de Santo Domingo, de la ciudad de Ibar. Somos gente pobre, somos gente humilde que trabajamos. Hace veinte días Germán Males se trasladaba a la feria en el Cantón Espejo. Llevaba zapatos. Fue interceptado por personal de la UBA, quienes le incautaron tanto la mercadería como el vehículo. Una cantidad de cuatro mil quinientos dólares, ya, y más del carro. Me dice que me toca pagar el ciento cincuenta por ciento. Y para investir en esta mercadería hemos sacado un préstamo para salir adelante. Medidas compensatorias que fueron analizadas por las autoridades nacionales, como la canasta transfronteriza o los préstamos blandos, lo que según los comerciantes no estarían beneficiando en lo más mínimo. Un momento a nosotros los comerciantes que estamos aquí. Los préstamos, pero hasta ahora no se ve soluciones. Después de dos horas de diálogo con las autoridades de la SENAE, los dirigentes, tanto locales como provinciales, sacaron sus propias conclusiones. Un censo claro, viable, de quiénes son los verdaderos comerciantes minoristas y trabajadores de la provincia. Para el director provincial de la SENAE, los operativos continuarán. Lo que hace falta es mayor socialización sobre las medidas compensatorias dictaminadas por el gobierno nacional. Ya les expliqué también el tema que la mercancía que ingresa al país tiene que cumplir con ciertas formalidades aduaneras. Es complicado al momento de nosotros hacer el control que la avalancha de gente se presente al momento de hacer los operativos. Gracias.